Antes de comenzar con el video, con el link que estará en la descripción, en Instangaming podrán encontrar tarjetas de Playstation de $10, $25 y demás, con un pequeño descuento adicional que te podría servir. Y además también paso a avisarles que si a partir de ahora compras alguna o tienes duda de cómo funciona esto, contáctame al Instagram para ver si te puedo recompensar con algo. Y... muy buenas, soy Kronos y el día de hoy les traigo excelente noticia ya que Sony acaba de tirarse un anuncio muy importante, en donde te hablaré de bastantes cosas y de dos juegos que podrían jugar sin coste alguno. Por ende vamos a ir al grano y bien rapidito, y que para comenzar tendremos el online gratis los días 21 y 22 de septiembre, en donde podrías jugar exclusivamente al modo multijugador gratis y a cualquier juego que tengas pendiente, tales como FIFA, GTA V, que este si es muy jugado, algún COD y demás. Te recomiendo que saques la mayor cantidad de trofeos si lo aproveches, que vendría siendo como en dos semanitas más, que esto vendría siendo parte del aniversario de Sony. Y que ahora nos vamos a los dos juegos que tendríamos disponible. Y para comenzar les digo que en un par de horas estará habilitado el Call of Duty Black Ops 6 para todo el mundo, y que si como les decía lo podían pre-descargar hace unos días atrás, pero la verdadera beta abierta comienza mañana mismo que es el 6 de septiembre finalizando el 9 de septiembre. Para que de este modo puedan disfrutar de este juegazo, y les aclaro, el acceso anticipado que pasó era para los que habían pagado el juego que a diferencia de la beta de mañana lo podría jugar todo el mundo de manera gratuita. Así que aprovecha este datazo y compárteselo a tus amigos, que nos vamos al segundo juego, el cual sería el mítico juego de Gran Turismo 7, en donde los de Sony van a habilitar una nueva versión del juego llamada Mi Fires GT, o sea Mi Primer Gran Turismo. En donde tienen que saber que Sony lo categoriza como una versión de prueba gratuita, ya que te limitarán el contenido total del juego, y solo te darán algunos carros, pistas y eventos del juego, es decir será algo limitado pero de igual manera podrás disfrutar del juego gratis. Y en cuanto al lanzamiento estaría disponible a finales de este año, que spoiler no queda nada a que termine este 2024. Y ahora para finalizar les quiero informar que este mismo 21 y 22 de septiembre, que sería lo del online gratis, habrá una especie de torneo, en donde tendrías que competir con diferentes jugadores, el requisito para participar es tener algún juego como Mortal Kombat 1, Tekken 8, Madden NFL y demás. Y aparte, ojo muy importante, solo van a dejar participar a los que tengan una consola PS5, y ya tras eso podréis apuntaros para ganar este primer avatar, el que ven en negro del 30 aniversario, con tan solamente participar, es decir pierdas o ganes ya lo tendrías. Y aparte los ganadores obtendrán el avatar de la derecha con más colores y demás, y un BC como sale aquí, que si saben que es me lo escriben, y que además te dicen que te darán más premios pero hasta el momento es lo que dicen que darían. Hey Kronos, Sony está celebrando el 30 aniversario y te está regalando solo esto, o sea si, yo lo veo algo malito para ser el aniversario número 30 de Playstation, que te den el online gratis por 2 días es muy poco, deberían dejarlo por una semana mínimo por lo bajo, o darte realmente el PS Plus gratis, ya saben así para poder disfrutar de algún juego del catálogo. O literalmente, si no quieren pasar la suscripción, den algún juego indie como el Play at Home, pero no, solo nos darán lo que acaban de ver, y aparte con requisitos para poder participar. Pero bueno, aún no pierden la esperanza ya que acabo de leer el último apartado del post de Playstation y dice, a medida que celebramos 30 años de juegos, estas próximas actividades y lanzamientos son solo una muestra de lo que vendrá. Mantente atentos a más anuncios en el futuro cercano, es decir que aún puede que venga algo grande. Si es que ya saben como es Sony, no tengan tantas expectativas, pero si estén atentos al canal por si ya saben, alguna de esas nos llegan a sorprender. Así que bueno compas, eso ha sido todo el video y que tengan un muy buen día o noche pendiendo de su horario, me despido, adiós.